Hoy en día, gracias a la tecnología, las personas sí tienen el poder de prevenir una enfermedad tan seria como el cáncer, pero muy pocas conocen la magnitud de los riesgos y los causantes de este tipo de enfermedad. Con la nueva solución tecnológica que desarrollará Lucasian Labs, se beneficiará al Instituto Nacional de Cancerología y le permitirá consolidar, estandarizar, centralizar y ofrecer al público toda la información sobre esta enfermedad y sus registros en Colombia. Con las TIC, ganaremos la batalla contra el cáncer.